...presentación en este aniversario, en nuestra primera transmisión de aniversario desde cinco, tres años, desde el 1670. Polo, gracias por haberle dado la bienvenida, padre. Realmente este es el espíritu de nuestra estación, justamente que son nuestros alumnos los que hacen los programas, los que transmiten, los que están todos los días al frente de la estación, por supuesto bajo la mirada, la dirección y con todo el apoyo del padre, padre, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en nuestros micrófonos. Escuchábamos hace un momento un audio del discurso que nos dio cuando nació Radio Anáhuac hace diez años en el día de internet y después se unió a otro audio cuando nacimos en el 2011 a través del 1670 de AM y hoy que cumplimos tres años para nosotros es un gran momento, pero todo esto es en el marco del 50 aniversario. Padre, platíquenos este 50 aniversario, ¿qué quiere decir para nuestra universidad? Bueno, antes que nada quiero de verdad unirme a su felicitación, a este gran día de aniversario y me da mucha ilusión y también me hace reflexionar mucho el pensar cómo hace diez años estábamos soñando con iniciar Radio Anáhuac y cómo la iniciamos de forma muy modesta. Iniciamos en internet con muy poquitos programas, creo que fueron cinco programas, cinco programas con cinco alumnos y era una enorme aventura iniciar aquel sueño de Radio Anáhuac y luego pensar cómo Radio Anáhuac en estos años ha ido creciendo y cómo hace tres años pudimos tener la oportunidad, el privilegio de lanzar Radio Anáhuac en AM y cómo ya de cinco programas pasamos a muchos más, creo que en aquel momento eran como 25 aproximadamente, 25 programas y hoy que celebramos el tercer aniversario de Radio Anáhuac en AM y el décimo aniversario en internet, ver cómo se ha multiplicado este proyecto y cómo al día de hoy pues tenemos tantos programas, creo que son más de 60 programas, más de 150 estudiantes, la verdad es que Laura, Carlos, Paco, muchísimas felicidades a todos ustedes por este enorme logro que ha tenido nuestra Facultad de Comunicación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta Laura, hoy es un día muy especial también porque estamos celebrándolo dentro del contexto de la celebración de los 50 años de la universidad y también 50 años se dice rápido, pero pensar en los 50 años de la Anáhuac es pensar en un proyecto que inició de una forma muy modesta, incluso más modesta que Radio Anáhuac porque cuando iniciamos la Anáhuac, bueno, ninguno de nosotros estábamos ese día pero hace 50 años la Anáhuac era como un granito de mostaza, algo muy chiquito dos licenciaturas, 48 estudiantes, no más de 15 profesores, todo un ideal para llevar adelante y bueno, viéndolo después de 50 años vemos como ese granito de mostaza se ha vuelto un árbol muy fecundo un árbol que ha dado muchísimos frutos, solamente pensar en este campus y pensar que hoy la Anáhuac, México Norte, tiene más de 12.000 alumnos que tiene más de 50 programas de licenciatura, que tiene casi 100 programas de posgrado que tiene más de 35.000 egresados verdaderamente el granito de mostaza ha dado mucho fruto y eso nos hace estar verdaderamente de fiesta estamos celebrando este gran aniversario y es una fiesta de todos, de los que iniciaron la Anáhuac hace 50 años y estos jóvenes que también están apenas iniciando su carrera en la universidad y que se les ve con tanta ilusión y con tanto orgullo de ser anáhuac Claro padre, para nosotros también es un gusto poder estar aquí y platicábamos justamente esos cinco primeros alumnos entre ellos uno muy querido dentro de la facultad, José Cabal quien tenía un programa que se llamaba El Nido y otro programa interesante que teníamos en aquel entonces se llamaba Hisoco Flexible con Punta de Algodón y hoy que oigo a esos alumnos que iniciaron hace 10 años vía internet transmitir el día de hoy, tener espacios en la radio comercial nos hace pensar a doctor Gómez Palacio y a mí que efectivamente este proyecto como usted bien lo dice como ese granito de arena, de mostaza que ha sido la Universidad de Anáhuac pues también esta estación de radio va creciendo y en este crecer yo quisiera de alguna manera comentar que bueno, vamos hacia justamente ser no solamente la voz de los alumnos de la Universidad Anáhuac en general sino la voz de esos jóvenes de esa ideología mexicana que se transmite a todo cuando menos América Latina comentábamos que es uno de nuestros proyectos esas acreditaciones padre, ¿qué implican las acreditaciones para la Universidad de Anáhuac? Bien Laura al hablar de acreditaciones de lo que estamos hablando es de un compromiso por la calidad académica por la calidad educativa desde que nació la Anáhuac hace 50 años los fundadores y todo el primer equipo directivo los profesores establecieron un compromiso para que esta universidad fuese una institución que ofreciera una excelente preparación académica y una excelente formación integral los procesos de acreditación son el mejor camino para asegurar esa calidad académica ese compromiso con la excelencia y bueno esas acreditaciones se pueden desarrollar a dos niveles a nivel nacional con los organismos acreditadores que actualmente existen en México y podemos decir hoy con mucha satisfacción que al celebrar los 50 años de la Anáhuac todas nuestras licenciaturas todos nuestros programas de licenciatura hoy son reconocidos por su calidad por los principales organismos acreditadores de México y ese sería un primer nivel pero ahora al celebrar los 50 años también asumimos otro reto que es el reto internacional sabemos y tenemos la convicción de que nuestros programas académicos están al nivel de las mejores escuelas de comunicación de las mejores universidades del mundo y por ello estamos comprometidos en los procesos de acreditación internacional quiero también aprovechar este momento pues para reconocer y para felicitar a toda la facultad de comunicación porque es una de las facultades pioneras en sus procesos de acreditación internacional y yo creo que va a ser uno de los regalos que nos va a dar el equipo directivo de la facultad de comunicación con todos sus profesores el regalo de ser acreditados por el principal organismo de Estados Unidos que acredita los programas de comunicación y periodismo así que Carlos ánimo para que podamos obtener este reconocimiento esta acreditación internacional que sin lugar a dudas nos pondrá dentro de las escuelas líderes a nivel mundial en el ámbito de la comunicación creo que en este momento no hay ninguna escuela de comunicación en México que tenga esta acreditación internacional norteamericana con lo cual seríamos la primera escuela en el país será un gran fruto para nuestra celebración de los 50 años y sabemos padre que dentro de esta acreditación la cual seguramente bajo la dirección del doctor Carlos Gómez Palacio vamos a lograr y a conseguir sabemos que Radio Anáhuac juega un papel importante no solamente en el ámbito académico no solamente en la formación que podemos darle a nuestros alumnos desde el punto de vista profesional sino también en esa promoción de los valores ¿hacia dónde va Radio Anáhuac en esta transmisión de valores en esta consolidación de una mejor sociedad mexicana? bueno yo quisiera también aprovechar este momento y aprovechando que está aquí Leopoldo y Paulina para reconocer como nuestra Radio Anáhuac es una radio hecha por los estudiantes desarrollada por los estudiantes yo creo que es una de las grandes cualidades de las grandes características de nuestro proyecto educativo de Radio Anáhuac y me encanta pensar que los más de 60 programas que actualmente tiene el Radio Anáhuac están dirigidos por estudiantes y también me encanta pensar que son estudiantes no solo de comunicación porque viendo el elenco de todos los programas veo como hay estudiantes de responsabilidad social de medicina de nutrición de turismo veo tantos otros programas de tantas otras carreras que se han sumado a este proyecto y la verdad es que cada uno de estos grupos de estudiantes a través de sus programas a través de sus iniciativas lo que están desarrollando es lo que están llevando a cabo es en nuestro podemos decir nuestra misión institucional ejercer un liderazgo de acción positiva en la sociedad yo creo que Radio Anáhuac a través de sus programas lo que hace es ejercer un liderazgo positivo transmitir un proyecto de formación integral un proyecto de valores un proyecto de compromiso social un proyecto de responsabilidad un proyecto de liderazgo realmente México necesita muchos líderes centenares de líderes en la comunicación y yo estoy convencido que los estudiantes de esta facultad de esta universidad son y están llamados a ejercer ese gran liderazgo así que Leopoldo y Paulina no se preocupen por su nerviosismo por su emoción pero es propio del ejercicio de llevar adelante un liderazgo positivo el que ustedes ya están asumiendo hoy al ser conductores de este programa Paulina en este sentido de responsabilidad social ¿de qué manera los alumnos de esta estación de radio se comprometen con el crecimiento de la universidad de la estación y de la sociedad mexicana? Pues bueno la universidad como tal nos enseña a como dice el padre llevar un liderazgo de acción positiva en todo lo que hacemos y pues bueno obviamente los programas de radio la radio como tal no es la excepción tratamos los que colaboramos con Radio Anáhuac de llevar los micrófonos los valores y pues ese liderazgo de acción positiva que nos caracteriza como alumnos de la universidad de Anáhuac Gracias Paulina Polo ¿qué opinas? ¿hacia dónde vas a llevar ese liderazgo tú hoy que estás iniciando tu carrera? Yo bueno pues ¿a qué área me quiero dedicar? ¿y cómo pretendes plasmar ese liderazgo de acción positiva? yo siempre creo que lo que debemos hacer es ser objetivos y ser honestos no tenemos que buscar este esta necesidad de pues hay que vendernos como es lo que se ha pasado en estos años que muchas empresas se dedican a vender su como transmiten el mensaje hay que ser objetivos siempre porque México es lo que necesita comunicólogos periodistas líderes honestos consigo mismos y que se atengan a la causa de la universidad y siempre no dejarse manipular por bueno por digamos factores exteriores dinero política tenemos que ser hombres fuertes de fuerte convicción por esos valores los valores de los que nos inculca el alma mater perfecto de acuerdo muchísimas gracias gracias por cómo Pau y bueno pues agradecer mucho a esta mesa de noticias con sentido padre Kirse muchísimas gracias un breve mensaje para nuestra comunidad de la universidad Anahua bueno yo creo en estas mis últimas palabras lo que quiero verdaderamente es felicitar y reconocer a este grupo de valientes a este grupo de estudiantes y de profesores académicos administrativos que han hecho posible esta gran realidad que es Radio Anahua hoy que celebramos este cumpleaños vaya mi más profunda felicitación y reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes cada uno de ustedes con su trabajo con su entrega con su pasión hace posible y hace realidad esta magnífica radio universitaria una de las mejores radios universitarias del país así que hoy para todos muchísimas felicidades mi reconocimiento y mi gratitud por todo lo que realizan gracias muchísimas gracias para elegirse doctor Carlos Gómez Palacio muchísimas gracias gracias Laura King un placer poder estar contigo en esa mesa de noticias consentido y que se repite en la palabra Paco muchas gracias por haberme invitado a tu programa